Estamos desde Vistas del Momotongo, uno de los proyectos residenciales más económicos para vivir en Nicaragua. Está ubicado en el kilómetro 19.5, carretera Nueva León, y ofrece una de las viviendas más económicas en Nicaragua. Estamos con la licenciada Connie Hernández, que nos va a dar todos los detalles para acceder a una vivienda propia y dejar de alquilar. Buenos días, gracias por la oportunidad de llegar a sus hogares. Nosotros, como urbanizadoras, Vistas del Momotongo, ofrecemos una casa de razón social, que es el modelo Solotlán, el cual tiene un costo de $15,500, donde el cliente solo va a dar un aporte de $500. ¿Cómo es el proceso para poder aplicar? Este es estar en Nicaragua, ser nicaragüense, tener una estabilidad laboral de un año, presentar constancia salarial con su puesto que tiene y la antigüedad del trabajo. Polía Ins, historial del Ins, sellada y firmada, copia de cédula del núcleo familiar, negativa de bienes, para poder hacer la aplicación. Licenciada, háblenos un poco de la vivienda en sí, todo lo que tiene, todas las características. La casa tiene, de construcción, 39.31 metros de construcción, dos cuartos, un baño, sala, comedor, cocina. Cada cuarto mide 3 por 3, ¿verdad? Cabe en camas matrimoniales, camas quín. El área del terreno son 227 varas, en metro tiene 10 de frente por 16 de fondo. En la parte lateral, derecha, tiene 280 para lo que es el vehículo. Tiene 3 metros en la parte de adelante para jardín o porche. Y 6.73 para área de crecimiento en la parte de atrás de la bandería. Excelente. Ahora le voy a hacer una de las preguntas que nos han estado enviando por mensaje. ¿Cuánto es el salario para aplicar y cómo se puede aplicar con dos salarios? El salario requerido son 16.000 córdobas. Las personas pueden ser tres miembros del núcleo familiar en primer grado sanguíneo. Pueden ser padres, hermanos, hermanos iguales y padres, ¿verdad? Para poder hacer la aplicación, los salarios tienen que ser el mínimo que son 8.000 para poder mancomunar salario. ¿Todo lo que son los trámites para el banco, para INBUR, los hace el cliente o los hace la urbanizadora? Todos los trámites los realizo yo. El cliente solo me trae la documentación solicitada, llenamos los formatos del INBUR, hacemos solicitud del bono, ¿verdad? Me pueden llamar por teléfono, escribir a mi WhatsApp al 877-23665 para agendar cita. También al 5701-7711 hacemos un recorrido sobre el proyecto. El total de viviendas que nosotros tenemos disponibles son 400 viviendas. Ok, ahora una de las preguntas más esenciales. ¿Cómo es la seguridad en vista del Momotongo? 24-7, también tenemos el servicio del agua 24-7, no tenemos problemas de agua potable. Ok, ¿cuántas entradas tiene el proyecto? Tiene dos accesos. Tiene uno que es la calle principal donde está la garita de seguridad, donde ahí el CPF o el cuarto de seguridad pide el nombre y cédula. El otro acceso es para cuando ya el cliente se va a mudar al residencial y tiene que entrar por el otro acceso porque son camiones, pues, de mudanza los que entran. Ok, entonces, todas las personas que están alquilando vivienda en este momento con tan solo 500 dólares de aporte a la prima y 94 dólares mensuales, puede empezar a tener su vivienda propia. Perfectamente, el trámite para realizar, para dar inicio al proceso de poder obtener tu casa es con 100 dólares. Una vez que el cliente ya fue aprobado por el INBUR, entonces da los 400 restantes. También les invitamos a suscribirse a Canal Nicaragua, activar la campanita y las notificaciones, ya que traemos muchos videos nuevos de vivienda y opciones para aplicar a un crédito. Así que ya saben, compartan, suscríbase, comenten y sobre todo, es momento de empezar a invertir en una casa propia en Nicaragua. Así que hasta un próximo video.